Cris Ponsallan, un joven de Filipinas, se volvió viral en redes sociales por su contenido, cuidando a su abuela de 96 años. Cris tomó la decisión de hacerse cargo de su abuela luego de que su familia pensara en enviarla a un ancianato debido a sus complicaciones de salud y al cuidado que requería. El joven contó que comenzó a compartir en redes la rutina con su abuela para que la gente viera cómo es el trabajo de los cuidadores. Además de compartir videos de su día a día, Cris anima a su abuela a hacer diferentes actividades como leer e incluso cantar. Aunque en los videos todo parece muy fácil por los años de experiencia que tiene cuidándola, Cris asegura que es difícil cuidar a un adulto mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!